Esta semana el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó sobre la captura de Alias Pantera, principal cabecilla de la subestructura Juan de Dios Úsuga y hombre de confianza de Chiquito Malo, jefe de las autodenominadas autodefensas galtenistas de Colombia. Uno de los cabecillas más buscados del Clan del Golfo, un hombre de confianza absoluta de Chiquito Malo. Velásquez además presidió la Sexta Comisión Intersectorial para la Atención Integral al Veterano, para compartir experiencias, saberes y recursos en la búsqueda de soluciones integrales de bienestar y desarrollo en la calidad de vida de los veteranos de la Fuerza Pública. En el Chocó, el ministro, junto a altos mandos de la Fuerza Pública, presidió un consejo de seguridad y un encuentro con las comunidades de Izmina y Quibdó, para conocer la situación de algunas poblaciones desplazadas por la violencia y evaluar las acciones militares y policiales desarrolladas en el marco de la lucha contra la minería ilegal en el departamento. En la Comisión Segunda de la Cámara, Velásquez asistió a un debate de control político en el que le presentó a los parlamentarios la nueva política de bienestar, las acciones implementadas por la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los candidatos que participarán en los próximos comicios y las acciones que ya se están realizando para fortalecer la seguridad en los territorios. En la voluntad del gobierno, y eso debe quedar suficientemente claro en esta comisión, en el Congreso de la República y en el país, el gobierno tiene todo el compromiso de brindar seguridad a toda la población. En una ceremonia presidida por el ministro Velásquez junto a altos mandos militares, le fue entregado el pabellón nacional al equipo de comandos especiales que representará a Colombia en la competencia Fuerzas Comando 2023 en República Dominicana.